O volamos en picado, movimiento subterráneo Ando grau, mi segundo round Por el suelo yo planeo, viendo lo que veo Hay dos mundos paralelos, el estilo, el dinero, eso creo Corrosivo como el óxido, a propósito muy ácido Explosivo es mi rap, mantengas en el depósito Fuera del alcance, de los que se creen muy sátiros O si no en mi recámara, balas de infinito plástico Ni los chubascos me mojan, ya sabes, entre borrascas Temperaturas al cero, hoy solo somos comarcas Para que quiero lo limpo, para bajar en picado Yo en el sotano, apuntando, se mueve el cielo Disparo, te declaro, insuficiente Más que por falta de créditos, hecho ser estrella Yo aspiro a llegar a inédito, a merced de mi lengua pícara El juez pese complica, más mi sátira, salpícara Depende quien le implica, inequívoco Ni no existe un camerino, más humilde a ser posible Vistas a fondo marino, más mi espíritu reside en desperdicio De residuo, hot, mi mierda desborda, no lo insinúo Facturo cualquier amenaza, palabras por vagas Batallas de MC, hacen peripecias caladas No hay máscara, ya aquí estarás, manos arriba Presenciando mi atentado, ya suspira tu saliva Tédica extractiva, cuidado que contamina radioactiva Que no temas, tan solo quien la activa Como técnica no viva, demasiadas métricas Y demasiadas charlas prácticas de cosas tétricas Volamos en cruzado, movimiento subterráneo Underground, mi segundo round Por el suelo yo planeo, viendo lo que veo Hay dos mundos paralelos, el estilo, el dinero, eso creo Odisea entre dos mundos, sobre tierra de nadie Mucho dinero fácil y mucho sudor en las calles Mis pulmones llenos de rap Que contaminan tu aire, yo he empicado por ti voy Vivo, es la hora de que rabies agudiza Luego al corriza La llama que a solo esteliza Que brinden placeres dioses Yo brindo rap por mis costumbres Volamos Salas en vuestras que narizan Observando, si hay que asesinando Pero no preguntes Pedir más a la vida Esosforzarse cada día Tomar al rap como mi forma de existencia Puede que me cubra en tormentas de arena Creceré como una flor De sabia melancolía Cabo en pétalos de cárcor Y que fue de todo por lo que luchabas Mis letras Arrocando el papel, lo que está mal y está bien Solo ahora y para siempre Fragmentos de mi vida muestras A precio, desprecio, demasiados precios Un régimen Tan grande que con mi alianza La herenma bonillo es a turno Esperar mi turno Querer la herencia del mundo Y el picado que volamos Y nos la sudan todos Arechalense en tu suburbio 8, 1, 16, curio Mi reflejo en el agua de tu lavabo Mundos paralelos Asfaltados por el randes Y recordar Raperos sois y emineados Sombriréis Ayer fue pronto Y mañana Seguro tarde Pero nada importante Vendéis porque entendéis Pero entendéis lo que vendéis Volamos en cuidado Movimiento subterráneo Ante el grau Mi segundo round Por el suelo yo planeo Viendo lo que veo Hay dos minutos paralelos El estilo, el dinero Eso creo Oye, me raguela, cloaca Y estoy orgulloso de ello en el cuello Tengo una soga Y cada día me aprieta más No tengo prisa por triunfar Es más, si siquiera me importa Amo el rap a toda costa Y no me van a hacer cambiar El estilo y el dinero Son dos mundos paralelos Pero podrían ir tan unidos Como el whisky con el hielo A veces sueño y vuelo Solo cuando voy ciego Que soy un caballero Seré tu héroe Tenemos un máster Que te promete para el 2003 Pero tenemos el privilegio De ser libres como las aves Estamos en los parques Al acecho Esperando la noche A que vengan los coches ¿Qué será hoy? Plata o model El dinero es necesario Porque sin él no se come Lo reconozco Pecador de este pecado soy Amén Venimos de bajo tierra No es una etiqueta Para la maqueta Tampoco es que vivamos Bajo las piedras Es decir La pasta es necesaria En el planeta No podríamos comprarnos Ni un micrófono en las tiendas Entiende rap Para que escuches No Para que aprendas Mis letras en tu cabeza Como en el cielo Hay estrellas Volamos en picado Lo hacemos con paciencia En la vender y ser vendido Hay una gran diferencia Paciencia cierta Piensa con la cabeza No con el culo ¿Qué sería? ¿Eh? ¿Qué sería? Este mundo Volamos en picado Movimiento subterráneo Ander ground Y segundo round Con el suelo yo planeo Viendo lo que veo Hay dos mundos paralelos El estilo El dinero Eso creo Volamos en picado Movimiento subterráneo Ander ground Y segundo round Con el suelo yo planeo Viendo lo que veo Hay dos mundos paralelos El estilo El dinero Eso creo Haciendo buena mierda En este país Volamos en picado Haciendo buena mierda En este país Volamos en picado Haciendo buena mierda En este país Volamos en picado Haciendo buena mierda En este país Volamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.